La primera Fiscalía de Prevención del Delito de Cajamarca y la Policía desarrollaron un operativo contra la venta ambulatoria de chips. El objetivo es proteger la información de los ciudadanos. La primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, en conjunto con Ciptel y la Policía Nacional, desarrollaron un operativo dirigido a erradicar el comercio ambulatorio de la venta de chips para celulares, esto con la finalidad de evitar que se realicen llamadas con fines de extorsión. Johnny Díaz, fiscal de turno, señaló que el trabajo preventivo se desarrolla en cumplimiento a la reciente norma publicada de manera formal, la misma que prohíbe la venta ambulatoria de chips. La verdad es que no se puede decir, no. Y no se puede decir. El operativo se desarrolló en las inmediaciones del mercado modelo de la ciudad de Cajamarca, donde se halló que varias señoritas ofrecen chips de diferentes empresas dedicados al rubro de telecomunicaciones.